hola gente, nazi, poquerito, a ver gente como estan? espero que nazi, tengo que terminar y quiero hacer una encuesta nazi, no casi se me queda el nazi, bueno primero voy a jugar este torneo, copa, no se, asi que va a ser un poco largo el video, aunque voy a, voy a estar en los portes que por ejemplo, luteo, aromato, todo eso, cuanta parte de su hombro en estas? no, no tenia idea de donde se dice, 10, 10, a ver mano se me regugía eso, bueno me voy a grabar y les voy a ganar todo, ya se regreía entonces bueno, vamos a ganar, vamos a ganar, vamos, vamos a ganar aunque no me crean, voy a caer, aca, me encanta ese spot, es muy lindo, es muy guapo ui me ha recordo, uuh como esta cortando no la caer, viste como, cae, di una forma ya, la cad autonomy s�ima, caga ñ Vamos allá Bueno, vamos a caer en una parte Ahí jugando una fuerte No, rincón no, cae mucho fin Si voy a ir al rincón Me he hecho un huevo la vida, el mundo Bueno, no pasa nada Voy a caer en un rincón, bro No me va a dar Vos lo sabes, pero Pero la vida es así Me quedan nueve partidas Creo que son diez Bro Bro, todo el ¿Cómo hago para evitar Poner, por ejemplo, partida uno? Por ejemplo, yo sé que Por ejemplo, King dice que pone partida uno Y pone partida ¿Cómo va a parar el celular? ¿Qué? ¿Qué? Corte el video ¿Qué? 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 Cada vez que a que le play No tiene tanto Tanta edición Básicamente Eh, yo no voy a llegar Yo no voy a llegar acá Pero voy a ir al rincón, eh Me chupo un huevo la vida Voy al rincón Porque tengo huevos Y me lo van a pagar Es que lo sé Soy muy malo Soy muy malo Oh hermano Soy muy malo Es que es alguien Quiero mucho jugar a mi lado Acá en el rincón Pero voy a re fue Bueno, cero puntos Primera cosa Odio esto Y me uní al grupo Y todo Tío, que se va a oír Ay, que se va a oír Boludo No sé cuánto Bueno, primera partida A cero puntos Pero literalmente No hice nada Literalmente Está bueno, eh Este brote Para eso atacó, no ¿Cuánto? El monete ¿Qué? Es de Parece atacó, eh Tiene pinta No sé Es muy grande O sea, casi bien ¿Dónde caigo ahora? ¿Qué? ¿Dónde caigo? ¿Dónde caigo? ¿Dónde caigo? Son cinco Bueno Esta es que me está dando mal Es fuerte Bueno, ahí voy a hacer Un nuevo video Cosa Pero De Fallig Es que es muy bueno El jueguito Mucho, mucho No Acá no La comisión Lo propio Lentor Máster Va caeban de gente ¿Dónde no va a caer Nadie? En la fortuna Uy, era la fortuna No va a caer Nadie La fortuna ¿Uno, Jasmine? Jasmine 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 ¿Qué pasó en la reactiva? No Muy mal ¿Qué me importa? Perfecto Que no vaya mal Yo voy a caer a ver después ¿Qué dice? Es el mejor primer año que siente que van a tener Sí, que son los más Envolvieron con toda la energía Con toda la fila Con todo Sí Con toda la fila Que pedro de todos los años nos ha decidido un montón Y es verdad El primer año fue el único año que nos repite Y nosotras, y nosotras también Y nosotras también Ya Vale, ahí está Un punto Joder ¿Qué es el que me da el fantano pegajoso? ¿Qué es el que me da el fantano pegajoso? ¿Qué es el que me da el fantano pegajoso? ¿Qué es el que me da el fantano pegajoso? ¿Qué es el que me da el fantano pegajoso? Sí, lo sé Se lo oí Pero no se me sale Debería a pedir a ese cobro No me voy a romper el culo nunca A mi tiro Eso es muy malo A mi tiro A mi tiro A mi tiro A mi tiro Eso es muy malo No, 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 con todo el macho. Vamos a ver. Oh, guacho, no estoy ganando casi nada. Me re quilté, boludo. Bueno, es que estoy re concentrado en esto. No sé por el vestido, muy concentrado. Y uno... Ehm... Quiere ser mi asistente. Mira. Bueno, ¿dónde está el cofre? Ah, eso se me está. No, ¿por qué me agarrás eso? Ehm, creo que me tendría que ir rasgando para eso o no? Y... Sí. Pinta, rasga para eso o no. Ese ha sido un susto. Una buena escopita, boludo. Lo que es 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 que yo. No, no, no. ¿Qué es eso? Bueno, ¿qué es? ¿Cuándo lo vas a probar, bro? ¿Cuándo lo vas a probar, bro? ¿Crees que lo jugamos después? ¿Ustedes saben cómo se juega? ¿O si hubo una, hermano? ¿Qué te trajo? Esta no me trae nada porque yo soy un nieto muy malo. Dos puntos. Hola. Ahí está. Esto lo llevo. ¿Esto lo lleve a ver? ¿Y el pepito de lo que te gusta a mí? ¿Tu vas casi guay? Sí. ¿Coño en un? Esta es la razón que es así. Hermosa bien. Ah, y yo, para mí nada, ¿no? Yo soy el nieto odiado Creo que está en... En el baño ¿Está en el baño? ¿Está en el baño, tu mamá? Sí ¿Está en el baño? Eh... Uh, bueno, no fui una cosa, listo, hay nadie No, no me la conté, los botellos Todo el mundo hizo bot, boludo, cualquier cosa Y no hay gente, nada que no hay gente ¿Y quieren saber eso? Uh, no voy a ver lo que era, acá nada así Es necesitaría otro cosa, por ver si puedo sacar No Sí, son bots Son los bots, son los bots, son los bots bro no me la conté bro no me la conté no me la conté no me la conté eso me lo ha roto ¿sabes qué? ¿sabes que? no me lo tengo ¿quién es el bobir? mira el bobir Uy, le ha roto No le gusta que le pagamen el hijo de puta A ver si me lo puede hacer Pero sonado Me dejaron roto Seguro de save ¿Qué? ¿Cómo me traspasó, boludo? Qué falso, boludo Capaz, bueno, sí, va a ser un poco más largo Porque cosa Voy a jugar de partida, básicamente No había otra explicación No, pero capaz que Sí, voy a jugar tres porque yo no sé para ser muy largo No me lo olvido, igual Ojo, lo último Así que me lo voy a sacar Que gordísimo Eh, voy tres puntos Me tengo esta gafa Ahí está Se ha puesto capaz que me tiene un fail Y si vieron que lo grabe Siete likes, siete likes Ahora va a todo Uy, bueno Vamos a ver ¿Qué es el mensaje? ¿Qué es el mensaje? Vos sabés muy bien el mensaje de mañana 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 Vos sabés que todo esto sale en mi video, ¿no? no te estaban viendo, es un directo es un video un video para mi youtube un video para la gente la Agostina sabe que me quiere mucho, igual que yo ella, me queramos mucho aunque nos caemos trompa cuando éramos chiquitos nos caeremos me traicionas esta Agostina ah pero vos también hay manos que van a entrar aquí me traicionas no, la Pancho no vale ¿por qué es que ibas a casar conmigo? ¿y eres el que quieres casar con el Pepi? no, no me caso con hombre ¿qué? no me caso con hombre, ¿qué pasó con el Tinsiano? no me caso con el Tinsiano ok no que no se va a saber en el video, ¿sabes? ha sido de casa, ¿sabes? la chica la fancha se me de la casa ah, la chica se chicha vamos a salir todos dale a ponerse de loca en mi casa, a ver con los miles ah, la chica se me de la zona y después les aviso hoy es que mañana vaya a tu casa o no? no se, eres tu brujita ha leidamente cállate vos tenes el horario de algo que yo por donde te aviso por el celular de algo que no me conoces no no es muy 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 no 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 y no no No, hermanos, me hicieron pija, boludo. Bueno, hasta me hicieron. Este era mi... ¿Cómo se llama? Este... Bueno, horrible me salió el torneo. Lo voy a subir, pero me salió horrible el torneo. Horribilante.